Esto es ProyectoSonideo.com Vamos a hacer esta cumbia sabrosa Porque no es cualquier cumbia Esto es la música de Pacho Galán Una cumbia bonita Te canto a ti Linda morenita La canción bonita ¿Quién es el chapa? ¿Quién la tira? De la cumbia mía Cumbia Cumbia bonita Cumbia Cumbia bonita Cumbia Cumbia bonita Cumbia bonita El famoso chicharo Que lleva en su no Un lamento añorado Un canto de mi tierra Cumbia ¿Quién es el chapa? Cumbia ¿Cuánta la gente de San Juanico ya presente? Cumbia 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 bonita ¡Pancho! 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 ¡Vámonos! ¡Pancho! Hoy con la familia Vara La rebelión de las máquinas ¡Pancho! 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 Hoy en el especial con Lizzy Bonet La clave Y los hermanos Rosal ¡Pancho! ¡Pancho! Hoy en el especial para Zagitzaja Toda la mano de Caracol de San Juanico y la presa ¡Sí! ¡Linda! ¡Felicidades a la localización! ¡De la familia Alvara! ¡Pancheros de corazones! ¡Pancho! 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 Pia bonita Cumbia ¡Sao! Pia bonita Cumbia Llegaron los hermanos Buena Urza ¡Pancho! Toda la familia Ventura ¡Esta noche! Que lleva en su nota Un rumor de palmera Un lamento añorado Un canto de mi tierra ¡Venga que sao! Cumbia Pia bonita Cumbia Toda la gente del Proyecto Solidero Cumbia 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 bonita Cumbia 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 ¡Tamores! ¡Cumbia! Toda la gente del Organización Sempío Organización Pío Hoy me ha llegado el famoso bollito de Caracoles Siempre con la máquina de la salsa ¡Eh! ¡Pancho! 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 ¡Landie Flores! ¡Vámonos dice! Yo te canto a ti Linda Morenita Toda la gente sonar yo César en Fátima Estelón y el Fer Cumbia mía ¿Cómo dice? Cumbia Cumbia bonita Cumbia Cumbia bonita ¿Por qué nos acompaña el Chicharro? Cumbia bonita Al que la garra nos vuelve a bonita ¡Ja! ¡Saúl! Al que lleva en su nota Un rumor de palmera Hoy se lo mandamos al escopel Un canto de mi tierra ¿Cómo dice? Cumbia 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 Mi niña carencita Cumbia Cumbia ¡Mancho! 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 Hoy nos acompaña Toda la manota de la panamarihuana ¡Mancho! Un rumor sabroso por supuesto dentro de las cumbias ricas para iniciar a bailar en este programa para mi canal en salsa ¡Mancho! ¡Uno, dos, tres! ¡Ritmo! ¡Vámonos! Hoy en este día para chicos solideros ¡Eví lo salen! ¡Esto es el super solido! ¡Pancho perdido México! Hoy en este día para... Sintonizas youtube.com Proyecto Solideros ¡Vámonos! En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Hoy nos acompaña la gente del barrio Bravo, ¿eh? En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Llegó mi canal El Montargo Otra la gente del sonido les oye Esa noche con los hermanos González Maldito lapicero Oye, en este día para Freni Mi canal El Perro Leica ¡Vámonos! Fueron dos testigos de mi gran dolor ¡Vámonos! 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 Dos testigos de mi gran dolor ¡Qué bonito, Sabor! ¡Vámonos! 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 Siempre con los hermanos González En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar ¡Viganar Montano! ¡Toda su familia! ¡Vámonos! ¡Toda la mano de los familia locos! ¡Varjito, Raúl, El Gordito! ¡Vanamachera de corazón! ¡Vincerro, maldito papel! ¡Fueron dos testigos de mi gran... ¡Vanamana, Nación Surendia! ¡Valdí, Bolonia, San José! ¡Vanamancherro, maldito papel! ¡El Espanto y el Moicito! ¡Fueron dos testigos de mi... ¡Oye, en especial para... ¡Cuadritalo, el Tigre, Freddy! ¡El Trascabo, el Chino! ¡El famoso Duerte! ¡Oye, con los hermanos González! ¡Ay, con los hermanos González! ¡Vanamancherro, para llorar! ¡Vámonos! ¡A leer esa carta no vayas a llorar! ¡Oye, con los hermanos González! ¡Toda la familia Velázquez! ¡Esquina del Sábor! ¡A leer esa carta no vayas a llorar! Venga la música del Ecuador Con recuerdos de mi gran amor Vamos iniciando de menos a más Te lo dice Pancho Para ti Corazoncito Ha llegado Luis Alejandro Todos los hombres ¡Pancho! ¡Venga Saúl! ¡Venga Saúl! ¡Vaya Tiochedi! ¡Ya vení! Toda la gente de la colonia Caracoles ¡Tudo! Toda la familia Trejo ¡Unión Americana! ¡Venga Saúl! ¡Venga Saúl! ¡Venga Saúl! La máquina de las salsas y el sabor en México. Hermanos González. Toda la gente en el sonido castagena. Colombia, la calavera. No vayas a llorar. Solo son recuerdos de mi gran amor. Oñeres de Chalapá, toda la gente en el barrio de los Feos. Toda la gente de Fátima, Colombia, Caracoles. El Andocito, Juanito, Dario y Berenduco. La Coque. El amor es dono Sergio, Guille. Toda la bandura. De mi escritorio me sentía a escribir. Oye, necesidad para los vampiros. Escuchis, hermanos. Llegaron los granos de San Luis de Marquez. Estataño, espantilio. Toda la familia hermana. El Niki y el Quito. Mi canal, Aleluya. Yo me puse a llorar. El Niki y el Quito. El Niki y el Quito. En vez de las cachetadas. A bien te pido. Al leer esa carta no vayas a llorar. Toma. Solo son recuerdos de mi gran amor. Venga, que sabor dice. Al leer esa carta no vayas a llorar. Mirilla, chico, fresa. Mirilla, dice. Solo son recuerdos de mi gran amor. Ponchito, ponchito. Dirás el lomo, chingado. Pero ganas de quiero mis amigos con procesador. En mi escritorio me sentí a escribir. Venga, Saúl. Y en mi dormitorio me puse a llorar. ¿Cómo dice? En mi escritorio me sentí a escribir. Vámonos. Y en mi dormitorio me puse. Mi niña, carencita. Toda la banda barroquera. Para Pepe César, gachorrito de la salsa. En piscis. Van a mancheras de coraza. Al leer esa carta no vayas a llorar. Solo son recuerdos de mi gran amor. Al leer esa carta no vayas a llorar. Toda la banda de proyectos solidarios. Son recuerdos de mi gran amor. Grandes amigos de los hermanos González. Para que lo goces. Cholita ingrata. Agoní, señor. Adiós, me despido. Ya no volveré. En el firmamento te digo adiós. Venga, que se va. Adiós, me despido. Ya no volveré. En el firmamento te digo adiós. Adiós, me despido. Ya no volveré. En el firmamento te digo adiós. Un número sabroso, por supuesto, complaciendo a la gente de casa, a la familia Alvara. Con los números sabrosos de la música en el Ecuador, donde bueno, estamos hoy, alentando la pista a través de la música. De los hermanos González, para toda la gente bailadora, que nos está acompañando en este cuarto aniversario. De la familia Alvara, en este programa súper especial. ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz. Hasta la gente de Barrio Pesadas, para el tipo, el bombón es chopa, mi canal es Diego Pim, el cepés, hasta la banda si fuera Pachera, eh. Pancho. Oye, le especial a la bandota del Haddad, el torte, el gallo y el caraccón, se quedó afuera. Hasta la banda con sonido Pancho, eh. Pancho. Pancho. Mas tu no estas. Mi canal Gennaro y Carnita. Toda la gente en el bonitito infierno San Juanito Pancho Sincronizas Youtube.com Proyecto Solidero Oye, la especial al pollo Samor Pinches, Jota G Toda la banda del destino Bancheros de corazón Pancho Pancho Como dice mi cara, Nelson Todos iban felices para la El Chícharo Cortes el vea Micalán Chicota Venía a cantar paletes Todos tan bellos Que estaban tristes Y suspirando Oye, la gente en los barrios unidos Enano, el salsa, el choni de la 18 Sonido pacífico, Ibai Grupo Carabes Quiero que me pongan Yo les decía Pancho A mis hermanos Desde ya para la esquina del sabor Y nos salvara Chino, Mare, Maritano Vanessa, Paleta, Cese La chica fantasma Ellos son pancheros de corazón Muchas gracias Pancho No te pareciste sin esperarlo Oye, les desean a mi canal Gastes Y en hora Quiero beber contigo Tú me dijiste Y yo contento Y yo contento Dij, ven, 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 yo quiero bailar contigo Como dij, yo quiero bailar contigo 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 Ven, ven, yo quiero bailar con ti. Oye, en el de Seattle, el Loble, el Escobre. ¿Cómo está la gente? Los Mossos del 18. Leonine Zúñiga, el KB Pablo Arturo, el KB, el Canal del Barbi. ¿Cómo está la gente? Ven, ven, yo quiero bailar con ti. El Taque Chibere, el famoso Gera Zomi Pichar. ¿Cómo está la gente de la polibanda? Pancho. ¿Cómo está la gente? Proyecto Sonidero. ¿Cómo está la gente? Pasión del barrio. El Chico Fresa y Niña Giselle. Pancho. Los Saúres. Otra la gente de Simónera, eh. Díselo. Ven, ven, yo quiero bailar contigo. Yo quiero vivir contigo. Yo quiero hacerte feliz. Ya viene el ballísimo Ney. Ven, ven, yo quiero bailar contigo. Yo quiero vivir contigo. Yo quiero hacerte feliz. Hasta el amanecer. A que no, no, no. A que no, no, no. ¿Se va? A que no me dejas. Hasta el amanecer. A que no me dejas. Esto es proyectosonidero.com. No. Suenso. Lo que no me dejas. Lo que no me dejas. Lo que no. Gracias por ver el video.